¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy escuchando que están por allí y aún así sigo mirando al otro lado Es que soy un poco moñas ¡Abajo! Vale, están justo arriba, bueno, en la planta de arriba La zona de guardacostas, creo que se llama Creo que sí Vamos a ver, sí, en guardacostas ¡Uy! ¿Qué le pasa? Me dieron que me han saltado La han trafrato Vale, guay, vamos a quedar nuestro ladoncito por aquí Tienen pulse, mute y solo están cuatro ¿Por qué? Ah, porque se ha ido, vale No me preocuparse porque ya volverá Ya que estamos en casuales Corre, compañero Nada ventanas, nada, nada Pues, perfecto Vale, vamos directamente Ahí voy a ir para arriba, pero paso de ir para arriba Ventana vacía Ventana vacía Vale, vale, vale Esa puerta en principio está cerrada Y está, sí, está cerrada de por sí Pues... No voy para arriba, en plan Voy a meterme desde aquí, desde esta ventanita Desde la puerta, mejor dicho Vale, todo cerrado Saltado, hostias Gracias Y como veis tengo la ACOS en... Uy, va En Blackberry, vale En Blackberry que yo, en Blackberry Tú te crees Vale, tenemos ahí a Pucher Mira En cuanto me he... En cuanto he dicho Venga Digo, ve a tope A parante, pero a tope Que sale bien Pues sale bien Que sale mal Pues bueno, oye, no pasa nada En este caso Black, como veis Es un personaje de todo terreno ¿Vale? Esto pasa por encima de todo Vamos a ir con este... En esta ronda, mejor dicho En este caso Vamos a ir con... Vamos con Castle Vamos con Castle Reflexo, pensador El impacto Venga, sí, vamos con Castle ¡Casal! Yo le podría hacer un buen Toxic Modeon ¿Por qué? ¿What? No había leído el chat No sé muy bien Qué es lo que han dicho Pero... No sé, no me he enterado La verdad Que lo he dicho Ya podían meterle Un buen bufeo a Castle ¿Vale? Meterle más dureza A sus refuerzos O más refuerzos Obviamente Así que carga el otro Dice Vale, dime algo tóxico Tú ¡Uuuu! Lo que le ha dicho Dice Dime algo tóxico Tú Venga, hombre Queréis cargar Venga, en el momento Vamos bastante bien No sé Igual ha sido Un poco de bastante suerte Obviamente Hemos pillado a Pulse Retrocediendo Pero recién a tope En plan ¡Abridme, hijos de perra! ¡Que viene vaca por mí! ¡Hostias! ¡Corre! También es mucha suerte Que no lo ha matado De primera No lo he matado de primera Cuando estaba el tío Ahí campeadísimo Vale, vamos a cerrar ¿Qué cerramos, tío? Voy a cerrar aquí Voy a abrir entre medias Voy a cerrar la última de allí ¡Uy! ¿Habéis visto la voz de Castle? Esto Aunque voy a joderle el Capcom Me da igual, ¿vale? Voy a ponerlo aquí Y a hacer igual, ¿verdad? ¡Qué voz más chula tiene Capcom! No sé de qué tenía esta voz No cierre ¿Y dónde la pongo, tío? Pues no se me prende esta, la verdad Porque aquí Si cierro Encomunico a los que vengan por aquí Joder, macho Estoy veniendo por ahí Perfecto Pues mira, me hago así Ahora ya no me descubrí Perfecto ¿Qué cojones? Muerto, muerto Muerto, muerto Cascan, tranquilo Tranquilo, ruso Tranquilo Llega una americana Para salvarte Como en todas las películas americanas ¡Ay, la escopetazo! Vale Uy, se me ha sacado Cascan Uy, que da ventanas, ¿eh? Cuidado ventanas que nos hacen de ahí un buen... Un buen bucándote Vale, se acaba de cargar a otro Vamos directamente para adentro ¡Hala, se han cargado Cascan! ¿De dónde? Diría que está en ventanas, ¿eh? Mira, ahí cosen la suda Pues no, me cago la vez que no estaba aquí ¡Corre, mijito! Me respiro ¡Hostias! No sé qué hacer, gente Pues sabe que estaba rebeleando Es más, lo he escuchado rebelear Vale, vale, ya se me estaba ¡Corre, corre, compañero! ¡Corre! ¡Mantra al pánico, gente! ¡Mantra al pánico! ¿Otra vez se retrocedo? The gun is hacking Broke the gun Recargo Me parece que tiene la voz de Bruce Willis Castle, ¿no? Es cosa mía ¿Verdad, mijito? Está por ahí No, está por ahí, vale Sí que está por ahí, sí Vale ¡Madre mía, tú! Es que se me ha subido un huevo para arriba, ¿eh? ¡Nope! Se me ha subido un huevo para arriba cuando salta y no he visto a nadie ahí, tú Vale, vamos a ir nuevamente con Castle A ver si podemos hacer algo mucho mejor Porque esto creo, sinceramente, que puede ser muy, muy interesante En el momento vamos 5-0-0 La verdad es que vamos bastante guay, sinceramente Ah, me dicen Tu madre me dice Me dicen que dónde soy, porque habré hablado y tal Y muchas veces me dicen que si soy alemán Es más, los americanos me dicen que soy alemán Dicen, no sé hablar alemán Digo, no, si te estoy diciendo inglés Lo que pasa es que hablo tan rápido en inglés que, bueno, en fin Por ejemplo, cuando jugué con Note Y hablé con él, me dijo que Que él entendía el español Pero tenía que hablarle mucho más despacio Que yo hablaba muy, muy rápido Y obviamente no se enteraba, tío Pues normal, Note, chiquillo No me extraña ¿Qué? ¿Qué era? Bombas Vale, pues están aquí ¿Esto cómo se llamaba, tío? Ah, mapas Vale, bueno, mapas es esto Y abajo Bueno, sí, esto es abajo Esto es mapa y arriba eran servidores Lo que sí que es cierto Fíjate, nunca me había dado cuenta Bueno, hasta que empecé prácticamente en YouTube Y la gente me lo dijo Es que hablo muy, muy rápido Y eso, no sé Me sale así por naturaleza En plan, si intento hablar despacio No soy capaz Y empiezo a hablar como un mongolo, la verdad Y, por ejemplo, cuando veo Uy, va de bien la cabida Cuando veo vídeos de gente hablando despacio Me da rabia En plan, tío, puedes hablarle un poco más rápido En plan, tío, venga En plan, llega hasta donde yo quiero Venga, venga A todos enfilados, a todos enfilados O sea, eso era... Eso era prefire lo que... O sea, ha sido prefire Pero prefire en plan Disparando Y justo ahí apareciendo Dice, mi vida está completa Gracias, mi amigo Y por aquí han roto Eso no me fío en un huevo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Vamos a ver si no tienen por aquí abierto Vale, no tienen aquí abierto Ahí tampoco, vale No obstante, voy a estar a la alerta A ver si puedo llegar ahí Ahí va, sí que hay uno, sí Vale Vamos directamente para arriba Diré que se ha pillado dos coleras abajo No obstante, por si acaso Siempre poco de prefire en un caminimal ¡Uh! ¡Oh! Venga, compañero Hay dos para cuatro No me fuga, compañero ¡Ay, qué fail! ¿Cómo se les ha pasado por delante a ellos, tío? Lo tiene, lo tiene, lo tiene Está en el pasillo Sí Qué mal lo está haciendo el cascan O sea, el cascan, el... ¿Cómo se llama este tío? El chacal Qué mal lo ha hecho Tiene que haberle hecho O Walgon Haberle metido más presión No que ha estado quieto Toma en toda la carrera Ah... Lo ha hecho muy bien el pulse Lo ha hecho muy, muy bien Sinceramente Oh, él lo ha amado Después de esa pequeña castaña Y le he pegado a... ¿Quién era el que le pegó la castaña, tío? Ah, el viejo, tío? Ha sido muy bueno Ha sido en plan... ¡Castaña! Me ha decepcionado bastante esta ronda No me ha gustado nada, sinceramente No esperaba para nada Que pulse Se pasara por delante de mis compañeros Y me viniese por trasera La verdad Es más, tenía la escopeta en mano Porque iba a abrirle justo Entre medio de bombas de servidores Por así decirlo Y así tener visibles las escaleras Pero nada, yo estaba conmigo Estaba detrás mía Esperaba que fueran un poco más agresivos los míos Pero no lo han sido Y bueno... Solo habéis tenido que verla en la ronda siguiente Bueno, justo el posteriori de mi muerte Jackal detecta a pulse Pero en vez de coger y pulsearle Hacerle un poco de presión No le hace nada Abrimos aquí Cerramos en este lado Uy, está sonando ahí el esto de los follows Así que muchas gracias por los follows, gente Pero todo, estamos ya en 90.000 suscriptores Nada mal Un momento bastante guay Me mola, me mola muchísimo Sinceramente, me mola mucho Vale, ya cerraré estos dos Sí Y cerrar los dos No tenemos mute Pero bueno Así por lo menos evitamos Que empiecen a hacer mierdas por aquí, ¿vale? Y que si quieren romper Que se pongan ahí un ratito Y pégala ahí con el cuchillito Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque ¿Dónde vienen? Por aquí no, vale Por aquí no viene nadie Diría que han venido Joder, macho Estamos todos aquí alerta, ¿ojo? Ah, me quedan dos refuerzos Voy a reforzar por aquí Lo he dicho, me ha excepcionado mucho Ronda anterior Pero bueno, es lo que hay Vale Se ve que había entrado algo Se ve que había entrado algo Pero el hecho de que han roto En plan, ¿por qué sí? ¡Huevos! Estamos cayendo como fricodedos Eso es un escudo, ¿verdad? Si no, no entiendo por qué uso la escopeta La pistola, perdón Vale, lo tenemos por aquí Vale, dice que está en las escaleras ¿Qué haces, Echo, tío? ¿Tiene que estar en la luna o qué? De manera que mudo, loco Guapo Vamos, Echo, por Dios Haz algo No huyas, puto Vamos a esperar que muera Echo, ¿vale? Para hacerle la refrag ¿Tengo láser? Sí que tengo láser, fuck Lo tenemos encima nuestra Lo estamos escuchando por el auricular derecho ¡Qué hostias! Vale, ahora que está fuera Hemos escuchado que se iba para afuera Vamos a tomar un poco de posición Vale No me deja pasar por aquí Vale, nada más al final Mira, aquí ya lo estaba escuchando ¿Veis? No me ha dejado asaltar Esto no me ha dejado pasar por el lado izquierdo Pues nada más al final Con el 9-0-1 Nos despedimos de canal con Kassel Así que Espero que les haya gustado Si, así que pueden suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y qué decir de back Vaya moncha, loco Ma Gracias Gracias por ver el video.